En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a iniciar la semana con el informe de seguridad pública. El día de hoy, el presidente inicia la semana con el informe de seguridad pública con la finalidad de dar a conocer las acciones para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. También, como todos los lunes, se dará el informe del quién es quién en los precios de las gasolinas, que ayuda a empoderar a los consumidores y evitar abusos de las gasolineras. De igual manera, se informe a que hay una baja de precios de la energía eléctrica para los consumidores domésticos. Precios de las gasolinas y gas Precio promedio por litro de gasolina del 3 de septiembre al 9 de octubre. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.53. Gasolina Premium marca Chevron a 22.56. Diesel marca Arco a 21.69. Gas LP en cilindros marca Grupo Tomasa a 19.50 por kilogramo. Gas LP estacionario marca Grupo Tomasa a 10.36 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Orsan a 19.20. Gasolina Premium marca Total a 20.85. Diesel marca Total a 20.73. Gas LP en cilindros marca Metropolitano a 15.56 por kilogramo. Gas LP estacionario marca LP Victoria a 7.80 por litro. Fuentes ENER, CREI Profeco. Seguridad Pública. El secretario Alfonso Durazo presenta el informe de seguridad pública y afirma que en 2018 el nuevo gobierno heredó un país con 33 millones de delitos y 25 millones de víctimas. Anunció también que hay 1.995 cuentas bloqueadas de personas relacionadas con el crimen organizado en las que se encuentran más de 5.000 millones de pesos. Señala que se recibió el país con una crisis de inseguridad crónica durante el periodo neoliberal. El proyecto de seguridad parte de que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, combatiendo la corrupción y la inseguridad en el país, respetando siempre los derechos humanos. Desaparecidos. La Guardia Nacional es una institución que tiene una aceptación por la población de más del 70.9%. No hay ninguna otra institución pública con estos niveles de aceptación y corresponde principalmente al respeto a los derechos humanos y al combate a la corrupción procurando siempre la seguridad y la paz en todo el territorio nacional. El subsecretario Alejandro Encinas anunció que del 1 de diciembre de 2018 al 23 de agosto de 2019 en el país se han identificado 352 sitios de inhumación y se trabaja arduamente para la identificación de las personas fallecidas por sus familiares. Robo a Pemex. El secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, destaca que se han detectado más de 5.000 tomas en instalaciones y ductos de petróleos mexicanos y el robo de más de 136.000 barriles de crudo durante la presente administración. Actualmente se cuenta con un despliegue de más de 6.000 elementos en instalaciones y ductos de Pemex. Se ha podido detectar que de las armas decomisadas en diversos operativos, el 70% proviene de Estados Unidos y el otro 30% proviene de otros países. Informa también de 148.000 fallecidos vinculados a organizaciones con actividades fuera de la ley en enfrentamientos. Guardia Nacional. Luis Rodríguez Bucio, quien es el coordinador de la Guardia Nacional, anuncia que se tendrá un titular de esta institución en cada uno de los estados del país, que será representante y coordinará todos los operativos de su zona. Desde el pasado 1 de octubre, fueron designados y ya se encuentran operando. Se han adicionado 14.000 elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional, por lo que se cuenta ya con un total desplegado en los estados de casi 70.000 elementos, además de 13.000 nuevos reclutas. Finaliza el presidente de México afirmando que todos los días trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y Protección Civil con las policías estatales para garantizar la seguridad y la paz en el país. Por tratarse del tema más importante para su gobierno, el gobierno no le dará la espalda al pueblo. Y no solo se trata del uso de la fuerza, sino el procurar el bienestar, la paz y la seguridad que son fruto de la justicia. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.